Fundación Quilcay y librería Camino a Casa extienden el saludo cordial a todos los lectores en el Día Internacional del Idioma. Hemos seguido nuestra programación a través de redes sociales para mantener el contacto con nuestros lectores. Desde que empezó la cuarentena hemos tenido lecturas en voz alta, retomando nuestra hora del cuento, pero ahora lo hacemos a diario. Nos han acompañado 37 lectores con 37 libros diferentes. Eso ha permitido que haya una variedad de voces que nos acompañan en nuestra hora del cuento. Además, retomamos el club de lectura Conversemos. Este club lo estamos haciendo a través de la plataforma Zoom y nos ha permitido un acercamiento con nuestros lectores. La representante de la Fundación Quilcay comenta sobre la importancia de tener a sus lectores en participación directa de sus actividades. Quiero recomendarles un libro maravilloso que se llama El cuaderno rojo de la chica karateka de Ana Pessoa con ilustraciones de Bernardo Carvalho. Es una historia muy interesante que nos narra una historia a través de los ojos de una chica más o menos entre los 13 y 15 años. Son historias fragmentadas, muy bien logradas, muy bien narradas y con unas ilustraciones maravillosas que permiten, que acompañan toda la historia de esta chica karateka. Los invito a leer en esta cuarentena, a escribir, a narrar historias que permitan desestresarnos y ser felices.